Hoy acá en la comunidad de San Isidro Chamaca arranca el torneo navideño de Fútbol Sala. Con la participación de 12 equipos en la rama masculina, el mismo se espera sea todo un éxito y la comunidad pueda disfrutar del deporte acá en el mes de diciembre. Inicia un gran campeonato acá en San Isidro Chamac, es de Fútbol Sala para caballeros, es navideño. Inicia precisamente hoy, nos contarás qué días estará jugando y cuándo finaliza. Inicia hoy a las 6 de la tarde con un acto de inauguración a las 5 de la tarde y finalizará el 30 de diciembre. ¿Cuántos equipos hay inscritos Karen? Pues hasta el momento hay 12 equipos inscritos. ¿Se espera poder contar con el apoyo de toda la comunidad, de invitados para que puedan asistir a observar este importante torneo? Sí, esperamos que nuestra comunidad nos apoye para que nos proyectemos tanto yo como señorita Flor de la fiesta de acá de San Isidro Chamac y la señorita Deportes, quien es la que también me está apoyando. Y contamos también con el apoyo del señor alcalde auxiliar de acá. Y esperamos que todas las personas de acá nos apoyen, ¿verdad? Para que nuestra comunidad esté alegre en este mes. Se espera que toda la comunidad de San Isidro Chamac, amigos invitados y por supuesto visitantes puedan disfrutar de este torneo que arranca hoy y se jugará los fines de semana en esta instalación deportiva. Reportó en imágenes Giovanni Robles, Erick de León, porque estamos en el deporte.